Seguimos disfrutando lo mejor de Rienda y Galope, siempre apoyando nuestro deporte nacional como son los toros de coleados. Hoy en la inauguración de la manga Álvaro Parra Dávila, escenario de la primera Copa Gobernador del Estado Mérida. Mira, hay un cronograma que por supuesto hay que respetarlo de acuerdo a la Federación Venezolana de Colegios, de acuerdo a la Asociación de Colegios, pero evidentemente nosotros podemos desde acá retomar, por ejemplo, lo que es el colegio universitario, los interfacultades, podemos hacer cualquier cantidad de actividad. Cuando en Mérida se trata de una actividad relacionada con el mundo del caballo se mueven demasiadas pasiones, cosa que ustedes pueden testimoniar en el día de hoy. Mira, apenas la hora que es temprano, muchísima gente trabajando y ya podemos decir que hay una asistencia muy numerosa. Bueno hermano, mira, para nosotros un gran honor, la verdad le pudiésemos tener a ustedes acá en otros eventos, en otras actividades, para que conozcan ustedes además otra serie de elementos relacionados con el campo, con la agropecuaria, relacionado con el caballo, relacionado con esta Mérida que día a día se levanta a producir comida, se levanta a producir alimentos por Venezuela. Las obras arquitectónicas del merideño Juan Félix Sánchez son obras de piedra que comprenden la Casa, la Capilla del Tisure y la Capilla de San Rafael de Mocuchiesco. Son obras de carácter religioso, de igual manera en los páramos. La tradición también es construir viviendas de piedra, además de los muros o linderos son hechos de este mismo tipo de material. Juan Félix Sánchez, merideño, nos muestra en rienda y galope sus obras arquitectónicas. Turno importantísimo para definir las seis primeras posiciones de lo que fue esta primera Copa Gobernador del Estado de Mérida que contamos es con David Terese, con el chaleco azul, campeón mundial en México 12.011 que rápidamente en la cirgüelita logra una coleada efectiva. Lo toma amarillo con José Caputí en manzanilla. También con el chaleco rojo está presente en este turno Gerardo Álvarez, cuando vemos ahí una coleada nula para José Caputí en manzanilla y con el chaleco negro contamos con el coleador Juan Altuve en la tonada. Coleada efectiva en ese momento para rojo Gerardo Álvarez en la niña. No toma nuevamente el campeón mundial de México 2011 como es David Terese, hijo del negro Terese, con el chaleco azul y lleva 12 coleadas efectivas. Buscando también su segunda coleada efectiva, el chaleco rojo de Gerardo Álvarez en la niña. Y finalmente lo consigue dos efectivas para Gerardo, dos efectivas hasta el momento para David Terese y una coleada nula para José Caputí. Todavía el turno está vivo, todavía no se han cumplido los cuatro minutos del tiempo reglamentario buscando su tercera coleada efectiva. Y sí, señores, lo consigue tres efectivas en este turno para David Terese. Movistar TV Digital. Si no lo tienes, búscalo. Y si lo tienes, para mejoras en nuestra plataforma debes cambiar la tarjeta de tu decodificador. Así que ingresa a www.movistar.com.be en la sección Movistar TV y selecciona reemplazo de tarjeta e ingresa el código de barra de tu tarjeta. Si el sistema te indica que debes reemplazarla, dirígete a un centro de servicio más cercano y solicítala gratis. Debes cambiar tu tarjeta hasta el 30 de mayo. Movistar TV Digital. Movistar. Compartida. La vida es más. En nuestra sección Agarrando Rienda, José Luis Rodríguez, el famoso rejoñador venezolano, nos habla del Parque Caballístico Lusitanos, ubicado en el Estado de Mérida, en las adyacencias del Complejo Ecuestre 5 Águilas Blancas. Lusitanos se abrió este año, perdón, el año pasado en diciembre, como el parque temático y el único parque temático del caballo en el mundo. Lo hicimos como un santuario al caballo lucitano para mostrar las virtudes y las bondades de este caballo uniendo los dos continentes gracias a este bonito ejemplar. La idea es mostrar la capacidad de un animal entender e interpretar también el arte. Estos caballos nacen para eso y vemos el caballo soga, el caballo castaño haciendo el paso español, haciendo pasajes, haciendo apoyos aires de alta escuela que para hacerlos en un diámetro de 9 metros es bastante complicado, tiene que ser caballos que estén bien domados. Vimos el caballo pintor haciendo paso español, parándose de mano. pudimos ver el caballo sultán haciendo bella forma que es uno de los aires más bonitos de la alta escuela y de la equitación que es la exhibición de pie a tierra del jinete mostrando el caballo haciendo el piafé que es uno de los ejercicios más elegantes de la alta escuela. La disputa en el Toril cuando se abre ya en este momento la puerta entre Gonzalo Escobar y Miguel Parra, Luis Orozco y Luis Matute. Toro solo en este momento lo toma azul. Gonzalo Escobar, campeón nacional de la categoría C en los años 2006, 2009 y 12.010 y también campeón FB con el año 12.008 y comienza rápidamente en Dual Rey una coleada efectiva. De parte de Riendi Galope agradeciendo realmente todo el apoyo de Azocoleo del Estado de Mérida siempre conjunto con la Federación Venezolana de Coleo por el gran apoyo y el gran desarrollo que le están dando a la práctica de nuestro deporte venezolano el coleo y lo que fue la inauguración de este gran complejo ecuestre 5 águilas blancas en el Estado de Mérida. Anteriormente efectiva también para Miguel de Parra lo lleva nuevamente azul con Gonzalo Escobar y lleva dos el campeón nacional Luis Orozco con el chaleco amarillo en nube gris. Ayudadito en ese momento para Luis Orozco en nube gris se logra una coleada efectiva. Lo toma nuevamente Gonzalo Escobar uno de los 26 campeones nacionales presentes en Mérida tres efectivas en este turno para Gonzalo Escobar. Tiempo de cielo muchachos ya solo vamos a meter por el boquetí. En nuestra sección Rienda Musical el cantautor portuguesenio Cheo Hernández de Prisco nos interpreta llegó el pariente de Kirpa. de Kirpa. Para nosotros los meridaños ya que no teníamos una manga como esta pues, ya que no había los recursos de las gobernaciones y gracias al gobernador Marcos Díaz Orellana que nos hizo esta gran manga. Bueno, la competencia está reñida, primera vez que vienen tantos campeones nacionales de distintos estados de Venezuela a polear aquí en Mérida. Rudy Project, tecnología con estilo, hecho con materiales aeroespaciales como el kinetium, ultralivianos, flexibles y únicos fotocromáticos polarizados y a prueba de impacto, en un solo lente. Rudy Project, tecnología con estilo, búscalo en las mejores ópticas y tiendas deportivas. Platino Restaurante Al Lunch, el espacio ideal para compartir y disfrutar. Excelente gastronomía italiana en una agradable terraza con la atención que tú mereces. Un lugar privilegiado para conversar, compartir y disfrutar dentro del más puro ambiente lunch. En la mejor ubicación de Caracas, Centro Comercial San Ignacio, Sector Las Vegas. Platino Restaurante Al Lunch, divinos placeres de la gastronomía italiana.